¡Holi! ¡Qué oso! Me voy a grabar vlog Oye, yo grabando de que Miami y Raúl eran más g***** Sí, un camionetón hacia para allá Ya llegamos a la área inventada de Miami ¿Dónde? ¿Ese es este? Sí, es este Este merengueso Que se ve mucho la pela Quedaba más cerca de aquí porque lo pasamos ¡Holi! Bienvenido, bienvenida a otro video más aquí en este canal Marlene Connect. Como puedes ver, hoy estoy en otro set nuevo, súper desconocido y es que estoy intentando hacer un video vlog, así que hoy te voy a traer conmigo en este domingo de paseo en el Miami Design District. Ya que como te había estado platicando en videos anteriores, ahorita me encuentro viviendo en Miami espero que te guste mucho, que te diviertas y pues yo quitarme la pena y grabarte cosas bonitas. Así que vayamos con el video Ahorita estamos como que en una especie de mall, no No sé, ¿cómo voy a llamarlo? ¿Como locales? Como no sé Eso está muy fancy, pero plaza comercial ahorita acompaña a Shex a cortarse el pelo ahí, que se llama The Spot Barbershop Shex es mi esposo Y aquí dice Miami Design District Vamos a ver si encontramos reservación y podemos comer en un restaurante que nos gusta mucho que se llama Mandolin que es de comida mediterránea así que vamos a hacer changuitos para ver si si logramos comer ahí Y hasta el desinfectante es fancy Ay, no sale nada Dice, Have a nice day Y aquí dice Miami Design District Fancy Obviamente comprarte cosas aquí o sea, está súper caro de que no va a pasar están tiendas como Gucci está un Tesla acá enfrente botella de Neta de que Louis Vuitton o sea, está padre como para venir solo de Windows Shopping y la verdad que hay muchas muestras de arte muchas muestras de arte muy muy bonitas y aquí está Alexander McQueen y aquí la gente hace fila literal para entrar a Gucci random, ¿no? Según yo te quería mostrar el arte del Ojo de la Mosca o una cosa así creo que se llama este spot pero está llenísimo de gente o sea, se cancela y todos andamos en modo vloggers inventados grave y grave y tomándonos fotos pero pues sí o sea, está bonito aquí dice FLY EYE DOM esta es la obra de arte vamos a comprar macarons de la Dior nunca los he probado vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal un lado rosé da peu r V ¿Quieres uno de los que te recomiendas? No necesitas el color azul, es de los huevos. Ok, dame uno de esos y otro de café y otro de café, por favor. Ya probé el alfajor de pistache y está rico. ¿Chex probó el rosa? El alfajor, ¿no? Es que les digo que parece, saben alfajores, ¿no? ¿Cómo se llama? Ay, se me fue. Ya me acordé, ya probé el macaron de pistache y está rico. Chex probó el de rosa. ¿Sí, verdad? Es de rosa. El de rosa y también están buenos. ¿Saben como un alfajor? Déjame te los muestro. Yo voy a grabar, agarrar, perdón. Voy a agarrar este, el azul. No. ¡Cheers! ¡Está rico! La masa como que está más durita, ¿no? La de aquí, la del... Esto está más durita que la de un alfajor. Ahora nos venimos al otro lado, que es Wynwood. Wynwood, la verdad que está bien bonito para caminar porque hay muchos murales, como el de allá. Como el de allá. Que el de allá de la niña en mariposita. Está súper padre porque es de que en petición a todo lo del 8 de marzo, el movimiento feminista y así. Neta, soy fan. Pero tomé una foto, la voy a poner aquí porque está bien padre. O sea, hay muchos murales y con mucha historia o mucho significado más bien. Vamos a... Vamos a ver si vamos a comer tacos porque el restaurante mediterráneo no se armó. Tenía como dos horas de espera y pues luego vamos con reservación. Y pues ya, andamos en Wynwood, literal desde que cruzar la avenida. Y pues vamos a ver qué comemos aquí. Aquí está la relax en ambiente. En la verdad Miami District la gente es madre que con sus cosas de marca y así. Y aquí como que la onda es más hipster, no sé. Entonces esto es bueno. Vamos a ver qué comemos. Yo ahorita lo muestro. Ya no comimos más macaroys porque si no nos íbamos a llenar de puros macaroys. ¿Listo? Aquí está Joby. Ya salió. Un butter bomb. Ch NEI HAVE JAILA Seguís asta. Hasta ahora dulce. Y isnė. Este es nuestro food. Estos son tacos de pastore. Y estos son tacos de carne saada. Esta es quesadilla de pollo. Esa es que todo el mundo es medio vlogger, así que no me va a importar. ¡Cheers! Ahora vamos a nuestro otro destino A las paletas ¡Ay! ¡Gracias! Casi me atropello por ir grabando Amén Casi me atropello Más de la noche Ah, yo quiero grabar un plástico En un plástico y yo le entiendo ¿Có lo que es? ¡¿Cuánto tiempo! Me sentí en un plástico Puedo hacer una plástica Para hacer las plásticas Es una plástica ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!